Las distintas agrupaciones empiezan a perfilar los últimos detalles antes del Coac 2020. Así está la chirigota de Julio Sánchez, el cumpleaños de Manolito. La pasada edición consiguieron el primer puesto con La Noche me confunde, por lo que será una responsabilidad defender un nuevo repertorio para intentar estar a la altura del pasado concurso. Habrá que esperar para conocer el tipo de la chirigota y si será tan osado como en el año anterior. Es una agrupación que suele arriesgar en los personajes para atraer al público desde el primer momento, por lo que habrá que estar muy atento. La chirigota de Julio Sánchez se encuentra contenta con el resultado de la composición y rematando los últimos detalles antes de pisar el teatro. La verdad que es muy tranquilo, porque el repertorio ya está todo terminado, está todo bien hecho y nada, nervio ninguno, con mucha ilusión y con mucho compromiso a tope. Nosotros siempre con mucha seriedad y mucho respeto a todo lo que hacemos. Y a todos. Respecto al año anterior, el grupo se ha visto alterado en varios componentes, pero que entran con la misma ilusión y con la obligación de mantener el nivel demostrado en el concurso del año pasado. Hemos tenido, no sé si son tres o cuatro bajas y incorporaciones nuevas, como está Pablo Sala, Juanjo Cantero, Tomás y unos pocos más. Unos pocos más, Juan a la guitarra, que es un artista también. El número de inscritos en la modalidad de Chirigotas ha sido el más alto del concurso con cinco agrupaciones, por lo que se prevé una competición dura para conquistar el primer puesto. Este año está un poquito más competitivo y la verdad que eso nos gusta, eso nos gusta. No, no me estoy poniendo de puntilla. La verdad que eso nos gusta porque siempre es lo suyo cantar con gente, o sea, que haya competitividad, que no esté solo. Y la verdad que sí, que gusta mucho. Sobre todo en Chirigotas ha subido un poquito el nivel. En los últimos años ha habido muchas quejas por parte de las agrupaciones de que a la hora de cantar se han encontrado un teatro con muchas butacas vacías, a pesar de contar con todas las entradas vendidas. La afición de Ceuta es un poquito peculiar en ese sentido porque mire que han venido grupos buenos y cuando más competencia ha habido también comparsa y la verdad que el teatro siempre le cantamos a los familiares y a los diez más que se quedan. Es la pena que tenemos en este concurso, que no tenemos tanta afición. Como se ve en la calle, demasiada afición y luego en el teatro vemos todos los años lo que pasa. Que no hay asientos vacíos, hay muchos asientos vacíos y bueno, nosotros lo haremos lo mejor posible, a disfrutar de este día y nada, y que Dios reparta suerte para todo Cristo. Si yo he tenido la suerte de haber nacido con él, si yo he tenido la suerte que mi madre me pariera sin que ella lo pretendiera en un barrio carnavalero. Vendecirá tras sus calles con matitas de romero y las sales quedan legantes, curar con un chiricotero y mi amor se lo declare con coprillas enfermeros. Si yo he tenido la suerte de poder nacer con un sataratatá y un bucatatushipum sea nuestra forma de hablar. Ahí, 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 tienes el barrio del arte y la gracia, donde el mar espanta cuando se canta al llegar el carnaval. Barrio de poniente y de levantito, donde el sol se pone bañado en mar. Déjame que en tus compases me vuelva a perder y de sueño que un día desperté, hoy me lleve de nuevo a mi niñez de romero, que algún día tendré que partir y orgulloso le quiero decir, al gran hombre de romero, mi gran maestro, que se le sigue cantando por tres o cuatro a su barrio carnaval. ¡Chiricotero! Chiricotero! Bye Aρέale J거든 делать Do Si ¡Gracias!